El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, tiene prácticamente los días contados, algo que para muchos en Palestina podría sonar como una muy buena noticia, teniendo en consideración los ataques que reciben día y noche los ciudadanos, los civiles, los inocentes en la franja de Gaza. El primer ministro de Israel ha hecho de todo. Un presunto genocidio en la franja de Gaza ha logrado invadir todo este territorio y empezar a crear un proyecto muy interesante con Estados Unidos. Lo platicaba precisamente en mi canal Gaby López Informa de la verdad detrás de el porqué de la noche a la mañana la Corte Penal Internacional ya tenía la intención de emitir una orden de arresto contra Netanyahu. ¿Por qué es tan importante esta orden? Precisamente porque Estados Unidos ya no quiere ayudar a Netanyahu. Hubo tres puntos, hubo tres versiones de esta historia y la última quizás es lo que prácticamente podría cambiar al mundo, pero vamos por el principio. Primero, la Corte Internacional de Justicia quiere lanzar una orden de aprehensión contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y varios otros funcionarios de Israel de harto rango. Varios medios de comunicación también han informado desde la semana pasada que este tribunal podría acusar a estos dirigentes israelíes de crímenes de guerra por la actual campaña militar contra Hamás en Gaza, pero también por actos que habrían sido considerados crímenes de guerra en ocasiones anteriores. Estados Unidos tiene algunas carpetas, algunas carpetas de investigación, muy interesantes, que precisamente empiezan a demostrar cómo Israel tomó el control de los territorios de los palestinos y los fueron corriendo de sus casas, los fueron desplazando y les quitaron absolutamente todo. Estas investigaciones las tiene en su poder Estados Unidos. Desde que lanzó su ofensiva masiva, tras la incursión del 7 de octubre, Israel ha estado realizando diversos ataques que ya se han cobrado la vida. Ataques, vamos a aclarar esto, ataques a 35 mil civiles, a 35 mil ciudadanos que han perdido la vida por estos ataques. Esta lista que dio a conocer el Ministerio de Salud habla de los civiles que habrían perdido la vida por los ataques aéreos. Esta lista no tiene nada que ver con los cientos, con los miles de ciudadanos que están perdiendo la vida por hambre, por infecciones, porque no tienen agua, porque no tienen medicamentos, porque la situación en la que viven es terriblemente catastrófica. Y la Unión Europea, Estados Unidos, la Corte Internacional de Justicia, la ONU, todos los grupos, todos los organismos no hacen absolutamente nada. Pero pareciera que se le está acabando el juego o el poder a Netanyahu, porque hizo tres cosas, bueno, dos, dos acciones de Netanyahu le habrían costado el apoyo total de Estados Unidos. El primero es sencillo, el ataque a la ciudad de Rafa. Israel quiere atacar la ciudad de Rafa, porque supuestamente en esa ciudad se encuentra lo último del grupo jamás que tiene que ser erradicado para ya no tener nunca más ataques. En esta ciudad se encuentran civiles, millones, dos millones de civiles aproximadamente que se encuentran en esta zona. Un millón fueron los desplazados desde el norte y el centro de la Franja de Gaza, porque les dijeron que en el sur era una zona segura. Y también recordemos que les han dicho a los ciudadanos palestinos que hay ciertas ciudades que eran consideradas seguras, porque ya los militares de Israel se habrían retirado. Y en el momento en el que los civiles palestinos estaban tratando de regresar a sus hogares, tratando de hacer nuevamente sus vidas, reciben un nuevo misil. A pesar de todo esto, la respuesta de Israel al atacar a estas zonas densamente pobladas del enclave palestino, son los que los han llevado incluso a los ciudadanos, a los estudiantes, lo hemos visto en Estados Unidos, en Francia, en varias partes de la Unión Europea, a los jóvenes que se levantan y dicen, hay que detener esta guerra. Pero ¿cuáles son los tres puntos? El primero, el ataque a la ciudad de Rafá. Este es el más importante, porque quedaría Estados Unidos como la persona que impulsó, apoyó y habría participado de forma externa en lo que se vería como un exterminio del enclave palestino. En el segundo, algo muy simple, cuando Estados Unidos le había dicho a Israel, deja de pelear con Irán, ya no te metas con Irán, ya te regresaron al ataque después de que tú los atacaste primero a la embajada de Irán en Siria, ya déjalo, aquí se acaba esta guerra. Israel aún así atacó. Esto es lo que no le gusta a Estados Unidos, tener a una persona que ellos mismos colocan al frente y que no les hagan caso. En el tercer punto, se podría decir, uno de los más significativos, es precisamente esto que estamos viendo actualmente. Lo compartí en mi canal, ¿por qué? Porque es muy importante. Este es el megaproyecto que están realizando Estados Unidos e Israel, de crear un puerto, una especie de muelle, que les permita a Estados Unidos, a Israel, retirar los recursos, los recursos de la franja de Gaza, su gas, su petróleo, que si no me equivoco, está valorado en más de 500 mil millones de dólares. Esto podrían obtener al construir esta base, este muelle, esa especie de muelle. Este es el proyecto que tanto le interesa a Estados Unidos. Y precisamente por este proyecto podrían sacar a Netanyahu. ¿Por qué? Porque finalmente ya lo tienen todo. Ya tienen todo listo. Solo les falta sacar a Netanyahu del poder para poder quedarse con todo, con todos los recursos, con todas las ganancias. Y colocar a una persona que nuevamente puedan moldear, puedan utilizar. El problema que ha tenido Estados Unidos es que cuando a una marioneta que colocan en el poder se le sube o digamos se cree ese poder que le otorga Estados Unidos, es cuando prácticamente pierden. ¿Por qué? Porque Estados Unidos necesita una marioneta. Que hagas lo que te dice Estados Unidos. Y por eso digamos que la Corte Internacional de Justicia el año pasado cuando Sudáfrica aplicó esta demanda contra Israel, la llevó a la Corte Internacional de Justicia y dijeron sí, es un genocidio y tenemos que decirle a Israel que tenga mucho cuidado, que no esté haciendo un genocidio, que se porte bien. Eso fue lo único que dijo la Corte Internacional el año pasado. Incluso cuando varios abogados de precisamente de Sudáfrica habían dicho que iban a realizar diversas denuncias, pero ahora contra Estados Unidos y Alemania, acusándolos de ser partícipes en este genocidio contra la Franja de Gaza. Obviamente esto no pasa a más porque Estados Unidos así lo quiere, que todos se olviden de lo que está haciendo, que todos se olviden de lo que está pasando en la Franja de Gaza. Y la única forma de hacerlo en este momento es sacando a Netanyahu del poder y ya quedarse con este puerto, todo el proyecto, todos los recursos, todo lo que le entregó como tal a Israel para poder hacer esta guerra contra la Franja de Gaza. Lamentablemente para Netanyahu, ese aliado de Estados Unidos no sirve para absolutamente nada, porque él se tiene que ir, ya es un estorbo, ya no sirve. Pensó Netanyahu que tendría todo el poder por tener el respaldo de Estados Unidos y parece que muy pronto lo vamos a ver fuera de Israel. Si este video te gustó no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.